El Observatorio Astronómico de la Tatacoa es el único lugar en Colombia desde donde se ha podido observar al cometa Jacobini-Sinner 21P. Y nosotros en Colombia fuimos el único observatorio que captó este cometa y está viéndose en este momento en las imágenes que ustedes tienen en pantalla. Este maestruoso fenómeno se observa cada seis años y seis meses. El cometa pasa muy lejos de la Tierra, sin embargo su cola deja una estela de residuos cósmicos que se convierten en lluvia de estrellas entre el 9 y el 10 de octubre en todo el planeta. El cometa, básicamente en su cola de detritos, en la cola de detritos que deja, que es la que se convierte en las lluvias de estrellas, que es material que finalmente termina ingresando en algunos de los casos, las partículas más grandes ingresan al planeta Tierra. Pero, digamos que en cuanto a impactos y este tema, pues hay que tener, digamos que cierta mesura, puesto que nosotros estamos rodeados constantemente, el planeta Tierra está rodeado constantemente de bastantes objetos que pueden impactarla. Pero un cometa como estos, ya teniendo su órbita predecida, es muy difícil que nos afecte. Yacobin Esiner 21P, ahora está mucho más lejos de la Tierra y no representa peligro. Se va hacia la parte exterior del sistema solar, va prácticamente, digamos que va casi hasta el cinturón de asteroides, hace su recorrido y reingresa, y es jalado por la fuerza gravitacional del Sol. Y pues cada seis años nos da este espectáculo de poder tener este cometa en los cielos, y específicamente en uno de los mejores cielos de Colombia, que es el cielo del desierto de la Tatacuá, donde con nuestros equipos de última tecnología los podemos detectar y los podemos observar, porque no fue fácil su detección y su observación, estaba muy pequeñito. La lluvia de estrellas que se presentará el martes 9 y miércoles 10 de octubre podrá ser vista desde el desierto de la Tatacuá, en Villa Vieja Huilab.